Que es más que una cultura, esto que llevo dentro Soy herrero que estructura rap en todo momento Cabalgo, me salgo de lo básico y valgo Más que todo no es nada, es simplemente algo No sé por qué, pero esto es sencillo Hasta la piedra más oscura encierra un brillo No soy quien quería ser un día cualquiera Soy quien quiere ser hoy, mañana y cuando muera Y el pasado, pasado, pasa la página Rodeado y envuelto por historias mágicas Y el hip-hop en todo momento surge Gracias a él, mi corazón no se pudre La Z se une con la H y con el 2 La melodía y la cultura se unen con la voz Y no soy quien quieres, no juzgues por el envase Escucha como se rompen cadenas Y nacen unas enseñanzas tan dramáticas y puras Que salen sustintentes como el claro de la luna Ninguna, repito, ninguna es mentira Y si el viento es el narpa, mis pulmones son las liras Esto es tan simple como un complejo No hay nadie como tú, ni siquiera tu reflejo Somos ilusiones estas que no hacen magia Doctores que no paran hemorragias Humanos, nada sobrenaturales No valores por el brillo, sino por lo que vale La gente se prepara, se alista para hacer Big-box, Rick-Dash o freestyle Lo real no es tan fácil de ver Solo acércate y así podrás comprender No compramos nunca, lo llevamos en las venas Pena y gloria, gloria y pena Son igual de amenas Es el hip-hop, es el rap que se mantiene En todo momento, no cuando nos conviene Entiende la tenacidad, veracidad, rima La capacidad y variedad en toda la Argentina Aquí estoy muy bien, yo sigo, no seas tinto el tintero Y aprovecho para decirte que el hip-hop es lo que llevo muy dentro Y puede que lo saque hacia afuera Junto con mis dos hermanos Vamos a hacer que usted entienda Cuando va a comprender que su palabra no nos va a vencer Que si nos caemos nuevamente nos pondremos de pie No miento, los H es más que un sentimiento Más que una cultura, más que un simple movimiento urbano Eres expresado por maestros altesanos Para que ustedes comprendan y nos tiendan una mano hermano Traemos micrófonos marcianos Y desde la estratosfera, la atmósfera en su esfera está atroz Verá, mejor si quita la venda y alza su voz Acompaña esta cultura, no nos excluya, por favor Que así como usted estamos cansados de la injusticia Estas voces sin altavoces matan su codicia Somos voces, sonando en alguna parte del planeta Tres estrategas dando una buena entrega Que sega, pega y doblega Demostrando que hacemos nuevas Representando viejas escuelas No hay secuela, sudamos métrica por los poros Mientras las musas te implantan nuestros coros En sus ojos se refleja un triángulo Y ya se graban en el mensaje en cada uno de sus ángulos Fantasma diurno, en mi mundo de fantasías El hip hop día a día es mi única compañía Relatando mis retorcidos pensamientos a través de incomprendidas rimas Donde algunos me espían tratando de encontrar la manera de cagarme más la vida Tal como lo hicieron aquellas personas que rompieron mi corazón Clavando en mi una espina, dejando mi alma partida Si te la buena suerte en la vida seguro que no está en la mía No está en la mía Caminando por este valle donde no caminaría ni siquiera la misma muerte Cada golpe me ha hecho más fuerte Aquí los caballitos blancos galopan libremente Se insisten telas de arañas en la entrada de este ambiente Buscando buena gente Llega al otro lado del arco iris No había nada, ni duendes de olla de oro Solo encontré un punto inodoro y uno con la mierda que me tiran los que me envidian Orcos en skate saltando las colinas El foco ropa ancha pitando grafitis en las esquinas Las hadas desde las flores con sus discos tiran pistas Y miles de guerreros ya se apuntan en la lista Para la batalla del break Para la batalla del break Somos tres hermanos, acá representamos Hip Hop en corazón, micrófono en la mano Nuestro mensaje es claro, no estamos en paro Nuestras rimas iluminan tu mente cual faro Somos tres hermanos, acá representamos Hip Hop en corazón, micrófono en la mano Nuestro mensaje es claro, no estamos en paro Nuestras rimas iluminan tu mente cual faro ¡Gracias por ver!